Si has pasado la enfermedad, para entendernos, has recibido la primera dosis de vacuna, que es la enfermedad natural. Hace falta un recuerdo para que tú completes de alguna manera, porque puede ser que si no has tenido muchos síntomas, la carga viral sea un poco distinta, no estamos tan seguros. La enfermedad natural es como una lotería, te puede tocar una muy grave, muy grave, o te puede tocar una que apenas hagas mucha inmunidad. La vacuna es como una dosis más segura. La recomendación hoy es, si has pasado la enfermedad después de un tiempo, teniendo en cuenta las características de la enfermedad que hayas sufrido, la idea es que como mínimo una dosis de vacuna te la pongas. Y si eres de determinada edad avanzada o tienes alguna enfermedad inmunosupresora, es posible que necesites, como todo el mundo que no ha pasado la enfermedad, una segunda dosis. Por lo tanto, el que ha pasado la enfermedad después de un tiempo, es recomendable que se ponga una primera dosis y probablemente en muchos casos única y determinados grupos en los cuales las respuestas no son tan importantes, bueno, tan intensas, haya que revacunar. Gracias. 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 Gracias.